El siguiente programa es apto para adultos puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Con ustedes soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia y el transporte. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. En Impacto, hoy le vamos a mostrar todo lo que ocurrió el fin de semana en materia de accidentalidad, cómo estuvieron las vías, cómo estuvieron también el comportamiento de los conductores. Qué fue lo que ocurrió también en los municipios santandereanos. Aquí se lo vamos a mostrar. Comenzamos. Qué pasó, cómo fue que capturaron a estos ratas de motos que le estaban pidiendo cerca de millón quinientos mil pesos en el titulares. También le vamos a mostrar cómo más de mil riñas y tres homicidios se presentaron durante el puente festivo. Además, la captura de algunos asesinos en la zona norte de Bucaramanga. En Puerto Wilches, tres heridos a quienes intentaron al parecer sicarear en posibles ajustes de cuentas. Un desmovilizado se hacía pasar como militar para enamorar a su pretendida. Y fue denunciado por la novia del supuesto militar, o la amada. En Girón, deportistas protestan porque proyectos de la alcaldía quiere construir vía, dañando árboles y destruyendo el parque de los biciclosistas. La comunidad no pidió una vía porque están sobrados de vías. Pero, en cambio, la alcaldía, al parecer, por aquellas cuestiones de los chachullos del CVE, sí quiere construir una vía. En San Joaquín, encapuchado, torturó y amenazó a gerente de una EPS. Quemó archivos. Es lo que dice el alcalde Carlos José Díaz, el alcalde de San Joaquín. En Barranca Bermeja, 52 años de cárcel le dieron a un cobarde que asesinó a su expareja sentimental. 52 añitos y tiene más de 50. O sea que si sale de la cárcel, sale es pero en un ataúd. Camioneros iniciaron paro por incumplimiento del gobierno después del paro campesino. En Cimitarra, dos mototachistas y dos campesinos fueron asesinados. El secretario del Interior no sabe mucho del tema. Por paro agrario y paro camionero, se dispararon los precios de los productos básicos de la canasta familiar. Un gran incremento que acabará por arruinar el bolsillo de los santandereanos. ¿Cuáles fueron los resultados de los operativos contra menores e infractores en los sitios de rumba en Bucaramanga? Alcohol y drogas. El causante o el detonante para que se incrementaran las riñas en esta ciudad. En Barranca Bermeja y otras zonas del Magdalena y Medio, se incrementó el caudal de los ríos Magdalena, Chicamoche y Lebrica. En Barranca, podría causar desbordamientos si no se inician obras para construir carillones y evitar el desbordamiento de los ríos. En Florida Blanca, construirán el primer parque internacional del parapente. Según el secretario de Infraestructura de Santander, en Girón, en el barrio Malpaso, por fin iluminaron la calle principal del barrio, lo que da una percepción de mejor seguridad y tranquilidad a todos los habitantes de este populoso sector. Comenzamos. En Campohermoso, mire lo que le hicieron a estos pobrecitos ratas que se roban una moto de una niña o de un muchacho, una moto que vale 6, 5, 4 millones de pesos y pretenden pagar una extorsión de 1 millón 500, 2 millones o 3 millones de pesos. ¿Qué fue lo que pasó? Escuchemos cuando capturan y le dan los derechos de capturado al delincuente. ¡Mamito! Este es el momento en que capturaban a estos dos ratas sinvergüenzas Mañana voy a tratar de mostrarles la cara Eran tres los que pretendían cobrarle la extorsión a un muchacho al que le robaron una FZ Y le pusieron cita para pagar el millón 500 mil pesos en el barrio Campohermoso En el momento en que recibieron la plata los ratas pensaron que ya estaban hechos Que habían saldado todo el negocio, que habían ganado el brinco, como dicen los miserables Y fue en ese momento cuando lo capturaron, los capturaron a los dos delincuentes Y ni siquiera tenían lista la moto para entregársela a quien se la debían haber entregado Este es el momento en que son conducidos por parte de la policía los uniformados de Gaula Los agentes secretos de Gaula quienes al practicarle la captura a estos delincuentes Los echaron en un carro, en el mismo que se presentaron para no despertar sospechas Y así poder capturar en flagrancia al momento en que los ratas recibían La suma de un millón 500 mil pesos por la entrega de una moto a la que habían robado en días anteriores Y querían hacerse los ricos Escuchemos aquí cuando le hacen, le leen los derechos de capturado Tiene derecho a un abogado, un abogado de confianza o si no tiene para mí Usted es un abogado de confianza en el Estado de Israel, un abogado de confianza en el Estado de Israel Ese derecho es que tiene derecho a que comunique a una persona de su factura y de su situación Tiene derecho a una llamada Otro derecho, otro derecho que tengo El señor me tiene mi celular y mi casco Sí señor, es un elemento que se han dictado en el momento en su factura Pero es un task Porque es la disposición de la Fiscalía Está siendo abogado, entiendo, por el delito de discusión Está abogado por el delito de discusión ¿A qué discusión es? ¿A qué discusión es? Este es el momento en que mostraban con el escapulario, pues, allá en el logo de la policía, en la policía metropolitana de Bucaramanga, en el comando, y mostraban cuál era la moto que se habían robado estos miserables ratas, una FZ color verde, plateada con verde. Y estos tres ratas pedían el rescate para la entrega del vehículo. Fue en el momento en que las unidades del GAULA de la Policía Nacional llegaron y capturaron, judicializaron a estos delincuentes. ¿Qué es lo que dice el señor coronel, el mayor, perdón, comandante del GAULA del Departamento de Policía Santander y el señor coronel Rojas, el comandante operativo de esta institución? ¿Cómo operaba y cómo finalmente lograba la captura de cuantos integrantes? Bueno, aquí se afecta parte de la banda de los motorratones, que se dedica exclusivamente al hurto de motocicletas. Aquí se captura una importante cabecilla o miembro de la banda, alias el evangélico, y dos sujetos más, un total de tres. Y gracias también a la heroica decisión que toma el ciudadano de llamar. ¿Por qué? Porque estos delincuentes hurtan motos y empiezan a llamar a los propietarios y a exigirle dinero para recuperarla. En este caso el ciudadano tuvo la valentía, llamó, se organizó rápidamente con nuestro GAULA un dispositivo y se capturaron cuando están exigiendo 1.400.000 por la motocicleta. Se capturan, se judicializan. También estos sujetos tienen algunos antecedentes de delitos cometidos con anterioridad. Se presentaron ante la autoridad judicial y le dieron medida intramural por el delito de extorsión agravada con la modalidad de tentativa. Bueno, eso es lo que decía el señor Coronel. Y felicitaciones al GAULA y felicitaciones a los ciudadanos. Si a usted le quitan la moto no sea idiota. No le vaya a decir que no, que no, si le están pidiendo el rescate. No le vayan a decir nunca que no. Negocie, diga sí, pero apenas la primera llamada, dígale, llámeme más tarde a ver qué logro hacer, qué plata logro conseguir, no sé qué más. Entreténgalos, pero también informe al GAULA inmediatamente. Dígale, mire, me están llamando de este número de celular o me están llamando a mi celular para pedirme el rescate por la moto, por favor, ayúdenme. Y de esa manera sería la única forma en que pueda judicializar y capturar a estos delincuentes. Se están pidiendo ayuda porque dice que está imposible el paso frente a Megamola a causa de los mototachistas que se cuadran y al lado de los tachistas desordenados. Es lo que dice la red de apoyo. Saludos para Jeriton Toncel del GAULA, para el señor Mayor Carrillo, para el sargento Quirós del GAULA también, que están en la sintonía. Muchas gracias. Y hoy quiero presentar un saludo muy especial de cumpleaños a la doctora Marielena Velázquez Pereira, auditora del Hospital Universitario de Santander, quien hoy está de cumpleaños. Maravillosa mujer y mi hermanita querida y bella, que Dios me la siga bendiciendo para que tenga esa sensibilidad social de ayudar, ese corazón tan humilde, tan grande, de querer ayudar mucho a las personas. Por eso te hiciste médico, por eso Dios te formó y gracias por todo el apoyo que ha sido incondicional para la familia. Que el señor te dé mucha bendición y te multiplique todos tus talentos y tus ingresos en el nombre del señor Jesucristo. Seguimos. Saludos para Julio Alvarado, de Vanguardia Liberal, que está sintonizándonos también. Para Roche Quintero, para Caterine Betancur, para José Acosta, el único santandereano que estuvo en el evento de la ciudad de Bogotá, el Bogotá Bike Week. Antes de ir con las riñas que se incrementaron, vamos a decirles a ustedes dónde es que podemos conseguir los repuestos de las motos más baratos. Los repuestos más baratos es donde usted consiga repuestos originales. El mismo que le venda el concesionario, pues consígalo, pero en donde además se lo vendan a precio muy económico y pila. No le meta repuestos chiviados, porque usted puede meterle repuestos originales. Pero repuestos originales que sean baratos, de la misma marca de la moto, que no sean chiviados o pirateados. ¿En dónde? En solo motos la 21, en la carrera 21 con calle 41 esquina y en almacén C-Motos. En la carrera 13 con avenida Quebrada Seca. Porque en estos dos lugares usted consigue los repuestos para la motocicleta que usted necesita. Por eso es importante que lo hagamos. Seguimos en impacto. Miremos ahora cuáles son la cantidad de riñas que se incrementaron. Disparadas por las drogas, por el consumo de alucinógenos, por el consumo de alcohol. ¿Qué es lo que dice la policía sobre este incremento exagerado de las riñas? En la nota que nos presenta el periodista Jesús Carrero. Los tres químines ocurrieron a diferentes horas y en distintos lugares en el sector norte de la capital santandereana. En el barrio Mirador murió segundo Pedro Alviar, de 46 años, quien se habría resistido a un robo de un computador portátil. Mientras que en el sector del Pilar y las transiciones fueron ultimados Robinson Hernández Rodríguez, de 35 años, y Elkin Arenas Mancillas. Las autoridades intentan establecer los móviles de estos homicidios y reportaron más de un billar de riñas durante el puente festivo, es decir, un 15% más de los registrados el pasado fin de semana, cuando la cifra no superó las 900. También la policía metropolitana de Bucaramanga capturó a varios sujetos vinculados a tres asesinatos ocurridos entre 2014 y 2015, alias Michael y alias Gusano, por el homicidio de una persona del Café Madrid el año pasado y la desarticulación de la banda Los Maravillosos, del que hacían parte Arias Naricles, Cabezones y Pirulo, quienes habrían participado en los crímenes de dos personas en los barrios San Cristóbal y San Martín, en complicidad con un menor, alias Roger, a quien se le halló un arma de fuego. Logra la captura de dos sujetos, alias Michael y alias Gusano, autores de un homicidio que se cometió el año pasado, en el mes de octubre, en el sector del Café Madrid, mediante esos ocho meses de investigación, se aportaron todo el acervo probatorio y se expiaron las órdenes de captura que se hicieron efectivas. Por lo menos una docena de personas han sido asesinadas en el área metropolitana de Bucaramanga entre finales de mayo e inicios de junio, eso sin contar las víctimas fatales. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo, motero. Sigamos con esta cámara. No se le olvide que si usted, por esta cámara, por favor, si usted tiene problemas con el carro, si usted necesita llevar el carro a la revisión técnico-mecánica, usted puede llevarlo donde un buen técnico de carros, donde Eliud Alvarado Durán, técnico automotriz, colóqueme la imagen, por favor, Eliud Alvarado Durán, es el técnico especializado para que... No, yo no soy... Eliud no es el director de impacto. Están pilas con lo que van a meter. Ay, Dios. Bueno, seguimos. Ay, señor. Bueno, vamos a seguir con la información. Si usted necesita... Bueno, mejor dicho, vamos a continuar con la información. En Puerto Wilches, ¿cuáles fueron los tres heridos que intentaron sicariar, que intentaron matar? ¿Qué fue lo que ocurrió? La noche del sábado anterior, en una vía pública del barrio Bellavista, en el municipio de Puerto Wilches, resultaron lesionados dos hombres oriundos de San Pablo, Sur de Bolívar y Cartagena, identificados como Luis Francisco González, lindado de 27 años de edad, y Kevin Antonio Restrepo Hernández, de 24 años, quienes resultaron lesionados en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades. El reporte que tenemos acá en Barranca Bermeja es el ingreso de tres personas, precisamente, heridas por arma de fuego. Se encuentran en el centro médico asistencial acá en la ciudad de Barranca Bermeja. Se encuentran estables hasta el momento. Y estamos, pues, ya, en lo que corresponde a policía, en la jurisdicción de Puerto Wilches, pues, están adelantando las labores de investigación, pues, con los móviles y agresores de esta situación que se presentó allá. Uno de ellos presenta seis impactos con arma de fuego en su humanidad, propinados a la altura del abdomen, lumbar, glúteo, rodilla derecha y rostro, mientras que la otra víctima, quien se dedicaba a labores de ayudante de mecánica, registra tres. Defensor de la familia del transporte. Miremos, a ver, allá, no nos confundamos las cosas allá porque están muy graves. Quiero hacer una claridad. Hace unos días, aquí dijimos, o le recomendamos a la gente, que no donaran sangre en un laboratorio que no fuera diferente al banco de sangre del Hospital Universitario de Santander. Y me sigo ratificando, donen allí. Porque allí realmente la sangre no es un negocio, la sangre es una necesidad para ayudar a personas que lo necesitan. A raíz de esta información o de este convencimiento que yo tengo, me llegó una carta de Higuera Escalante, del señor Fernando Aparicio Higuera Escalante, que dice que en el programa Impacto, el 27 de mayo del 2016, además de la publicación de la herramienta social Media YouTube en el Lintal, erróneamente señalé, voy a leer textualmente, voy a hacer claridad sobre eso. La donación de sangre que ojalá, si usted dona, es donante, mire que necesita salvar vidas. Yo le recomiendo que vayan a donar al Hospital Universitario de Santander porque no me gusta lo que me contó una amiga que trabaja en el laboratorio Higuera Escalante que dona sangre, pero allá la sangre la sacan las plaquetas y la venden. Bueno, eso ve más o menos lo que yo dije. Yo quiero decir aquí, rectificar que lo que ellos me dicen que no es cierto. Que lo que ellos me dicen, perdón, lo que yo dije no es cierto. Un donante es una persona, me mandan una retajila allí, yo lo hago en el mismo tiempo y en el mismo espacio, tal y como lo ordena el artículo 20 de la Constitución Nacional. Las plaquetas no se pueden sacar a sangre que previamente, de una sangre, bueno, que esté congelada, es lo que quieren decir. El plan más rico en plaquetas es un procedimiento utilizado en estética, odontología y ortopedia. Es decir, este es hemocomponente que se utiliza en los centros de estética. En fin, lo que quiero decir es que los señores Higuera Escalante, según me dicen ellos en esta comunicación, no usan la sangre ni venden las plaquetas a los centros de estética. Allí reciben la sangre de las personas que quieran donarla y me gusta que hagan este tipo de claridades, porque la percepción que se tiene la gente, y de pronto es que están haciendo algo distinto, pero lo cierto señor Fernando Aparicio Higuera Escalante es que son cosas que circulan por las redes y usted, a quien solamente el impacto no se dice, entonces yo le recomiendo a la gente que haga la donación de sangre en donde usted más le convenga, donde más quiera. Si es en Higuera Escalante, hágalo. Si es en el Hospital Universitario de Santander, hágalo. Y que Higuera Escalante no le saca las plaquetas a la sangre para venderla, es lo que ellos dicen. Bueno, ahora sí seguimos. Desmovilizado se hacía pasar como militar, para tal vez mostrar o enamorar a su amada. Y la cantidad de mujeres que mediante engaños y mentiras venía seduciendo a una mujer, vistiendo prendas de uso privativo de la institución castrense y cuyos extraños comportamientos habían levantado la sospecha del núcleo familiar, quien dio avicio de inmediato a las autoridades. Y de acuerdo a los gastos excesivos y exagerados que tenía este sujeto con ella y con los familiares, decidieron informar esta situación. Una nueva estrategia de seguridad comenzó a implementar la Policía Metropolitana de Cúcuta, dirigido especialmente a la tranquilidad de los ciudadanos del sector centro y comercial de la capital norte santandereana. Según el Coronel Jaime Barrera, comandante de la MECUP, este es el grupo especializado para atender las necesidades y requerimientos de la comunidad en esta importante zona de la ciudad fronteriza. Este escuadrón tiene misiones específicas de acuerdo a la problemática delincuencial de esta zona comercial. Estamos generando estrategias que permitan contrarrestar el accionar delictivo, especialmente en esta zona comercial que ha sido afectada. La Policía Metropolitana de Bucaramanga capturó a dos sujetos de 25 y 27 años, quienes venían extorsionando a ciudadanos, exigiéndole la suma de un millón y medio de pesos para la devolución de una motocicleta avaluada en seis millones de pesos. En menos de 24 horas, agentes del GAULA lograron este resultado en la calle 45 con carrera 1W del barrio Campohermoso. Y finalmente, en una ceremonia militar en la quinta brigada, se realizó el relevo de mando de la Fuerza de Tarea Marte, una de las unidades castrenses acantonadas en esta jurisdicción de la segunda división. El general Hélder Girardo, comandante de la brigada, presidió los actos respectivos. Bueno, seguimos en impacto. Ahora sí, Solomotos La 21, donde usted debe comprar los repuestos de motos. En la carrera 21, calle 41 Esquina. Se venden cualquier cantidad de llantas para Vigwis, para AKT, para Pulsar, para allá. Pero la moto que usted quiera, carrera 21, calle 41 Esquina, PBX 642-4747, almacén Solomotos La 21. Repuestos para Suzuki y también en Cemotos. Repuestos para AKT, para Yamaha, para Honda, para Suzuki, para Auteco, lo que usted quiera. Avenida Quebrada, secano, carrera 13 Esquina. Llame usted, dígale a Freddy Vesga, que va de parte de impacto de José Velázquez, para que le dé un descuento y un obsequio. Si usted compra más de 150 mil pesos, le dan un obsequio. Si compra más de 200 mil, le dan otro obsequio de mayor valor y hasta un casco. 6.33 y 6.42, 47, 47, almacén Solomotos La 21. Seguimos en impacto. En Girón, qué mal lo que hace el alcalde de Girón, John Aviú Ramírez. No sé si es él o que le están queriendo meter gato por liebre a la comunidad. ¿Qué pasa? Dentro del parque, como el Gallineral, han construido los muchachos una pista de bicicloss para alejarse de las drogas, practicar deporte, hacer las cosas bien. La comunidad está feliz porque ahí vean pajaritos, ardillas, animales. ¿Pero qué pasa allá? Sencillo. La comunidad se divierte, la comunidad no ha pedido vías, está sobrada de vías en ese sector. Pero ahora a la alcaldía le dio disque por construir una vía y quieren acabar con el parque para los deportistas y con el sitio recreación para la comunidad. Con pancartas, pitos y bicicletas, jóvenes deportistas recorrieron las calles de Girón, impulsados por la protección de lo que para ellos es un espacio de aprendizaje y crecimiento deportivo. Nosotros llevamos más de 20 años practicando en esta pista, pero pues la alcaldía está planteando unos proyectos que en realidad vienen y los socializan, pero no dicen dónde estamos nosotros dentro de ese plan de desarrollo. Sí quieren hacer eventos y sí quieren hacer cosas, pero como tal nos están excluyendo porque primero hacen sus obras y después sí van a contar con nosotros, o sea, van a tapar un hueco para abrir otro. La creación de una vía que pasaría por encima del parque tiene preocupados a los habitantes del barrio Gallineral, pues con la construcción de esta carretera afectaría a cerca de 10 árboles que tienen más de 40 años de historia. Necesitamos uno que no nos quiten los árboles, eso es lo primero. Nosotros siempre hemos peleado por el medio ambiente, en la administración pasada nos derrumbaron varios árboles talando los árboles y haciendo construcciones de cemento. El cemento no nos produce oxígeno, el cemento no nos ayuda para respirar. El alcalde actual llegó ahora con la intención de hacernos una vía por este sector, donde se van a llevar 9 metros de ancho por todo lo largo que es el parque. Para ese trabajo tienen que tumbar varios árboles. Líderes comunales denuncian que en ningún momento la comunidad solicitó la creación de una nueva vía. La comunidad que vivimos y habitamos en este barrio, vemos que no es importante la construcción de esta vía, ya que hay otras vías muy importantes, muy relevantes en el barrio, aquí a una cuadra está la calle 23, que es una vía que está subutilizada de doble carril, de doble vía y que sale a la avenida principal. Hemos sugerido, pero de pronto nos dicen que Metrolínea no admite y que está muy cerca a la Glorieta. Podemos avanzar dos cuadras más y encontramos otra vía muy amplia que sí nos da desembocadura al barrio y que no perjudica ni el ambiente ni la tala de árboles y realmente cuesta menos que construir una nueva vía. Bueno, eso es lo que dice la comunidad. Entonces, alcalde Girón, Yonavíos Ramírez, no quiera usted pasar por encima de que nos eligieron. Si la comunidad no pidió carretera, no pidió vía, pues no le construya nada. Respeta, respete la comunidad. La comunidad lo único que está pidiendo es que los muchachos que los dejen, si no les construye un escenario deportivo para practicar el bicicross, el skate y otras disciplinas deportivas, skateboard, como lo que practica nuestro amigo Caled aquí de Televisión Ciudadana, pues hombre, que no le dañen el parquecito, que tampoco le dañen las... Lo que ellos dicen es cierto. Los árboles producen oxígeno, producen vida, alegría, traen animales, pajaritos. ¿Una carretera a una calle qué? ¿Qué trae? Mugre, contaminación, desorden. Y es una vía que van a ser pública de pronto, don Pará, donde se mate más gente, porque los motociclistas van a querer hacer piques en marihuanados, algunos que hacen esas cosas y que no están bien hechas. Entonces, alcalde, respete la comunidad. Si usted necesita comprar seguro obligatorio en un horario en que ya no lo venden en ninguna parte después de las 6 de la tarde, pues hombre, usted no se puede quedar sin el seguro porque si mañana sale lo van a sancionar. Entonces, compre el seguro obligatorio en Manejar 683-2500. Si usted quiere aprender a conducir, pregunte en Manejar también. A la Escuela de Enseñanza Autoclass y todos los trámites háganos con Manejar 683-2500. Miren lo que ocurrió en San Joaquín. Cambiemos de cámara. En San Joaquín, cambiemos de cámara. En San Joaquín, no se les olvide que ocurrió un delito muy grave. Una persona que se hizo pasar tal vez por grupos paramilitares, pero parece que es de la misma comunidad, que no le conviene ciertas cosas, se hizo pasar o se encapuchó, se escondió su identidad, cobardes como siempre los delincuentes, tras una máscara y le cortó el pelo a la gerente de una EPS, la torturó, le dijo que si no se iba del pueblo, ella iba a sufrir las consecuencias o sus hijas. Además, quemó los archivos de la entidad. ¿Qué fue lo que ocurrió? La justicia cogea, pero llega. Y con esas palabras, fue que definieron los familiares de las víctimas esta noticia recibida luego de llevarse a cabo la audiencia. Yo primero que todo, gracias a Dios, contento, porque después de seis años, por fin se hizo justicia. Ya se pudo establecer que sí fue el asesino de mi hermana. Y pues gracias, porque ya fueron seis años de lucha con mis hermanos, mis primas, mi familia, todos en la lucha. Pero contento, contento, estamos satisfechos con la decisión de la juez. Este homicidio ocurrió en el año 2010, cuando según las autoridades, Edwin Mauricio Palencia Osorio atacó brutalmente a Paola Patricia Martínez y también a su hijastra de siete años de edad. Esta menor resultó gravemente herida y gracias a su testimonio, Valencia fue capturado. Pues gracias a Dios, pues de salud está bien, pero de todas maneras usted sabe que el daño es enorme porque ya ella, por muchos tíos, por la abuela, por muchos familiares alrededor, a ella le arrebataron un hogar. Entonces es triste para ella, ya sabe, le arrebataron lo más preciado que uno puede tener, que es su mamá. La menor, aunque la ausencia de su madre no podrá reemplazar, luego de largos procesos psicológicos y quirúrgicos, logró recuperarse. Bueno, esa denota corresponde a un cobarde que no fue capaz de arreglar las diferencias con su mujer o con su exmujer o porque no lo quiso seguir recibiendo. Resulta que el miserable este, eso fue en Barranca Bermeja, le dio por asesinarla. Como es un caso de feminicidio, pues prácticamente le estrenaron en Barranca Bermeja la ley de la mujer. Le metieron 52 años. Si tiene más de 50 va a salir en un atadud, va a salir de la cárcel. Si no es que antes lo dan de baja ya mismo los internos por degenerado, por sinvergüenza, por no ser varón capaz de arreglar las diferencias dialogando con su esposa, con su mujer, la asesinó. Seguimos en impacto. Usted necesita un buen técnico de automotriz, ¿cierto? Usted lo puede tener. Llame a este señor, Eliud Alvarado Durán, para que le prepare el carro para la radiación técnico-mecánica. Llámelo y guarde este número porque usted no sabe en qué momento necesita un técnico de automotriz para que lo desvare. 317-684-4508. Repito, este es el número. 317-684-4508 para que tenga un buen técnico para su vehículo. Además, es técnico especializado en cajas automáticas y direcciones hidráulicas. Seguimos en impacto. Ahora sí vamos con la 6, la de San Joaquín, en donde un cobarde, otro que se la da de varón, pero es más varón que una mujer. ¿Por qué? Porque se escondió tras una máscara, tras una capucha. Llegó al pueblito de San Joaquín. Escúcheme la nota que les estoy mostrando, la 6. Y es donde le cortó el cabello, torturó psicológicamente y amenazó que si no se iba del pueblo, le mataba a sus hijas. Un hombre encapuchado quemó documentos y archivos de la empresa de servicios públicos del municipio de San Joaquín, Santander, luego de golpear y amenazar a Doris Vargas, gerente de la entidad. Fue agredida por un sujeto que entró a la oficina encapuchado, la golpeó, le cortó el pelo, la amenazó y prácticamente pues el mensaje era muy claro, que se retirara de ese puesto porque si no sus hijas iban a pagar las consecuencias. Las autoridades al conocer la denuncia, iniciaron la investigación respectiva. El individuo que llegó a esa hora, la mordazó en la misma oficina, procedió a incinerar todos los archivos que tenían de esta empresa, todos los documentos y donde son documentos públicos de los últimos cinco años. Se analiza además los registros de video captados por cámaras de seguridad de la empresa de servicios públicos de San Joaquín para identificar al agresor. Se perdió, se botaron un computador donde también estaba esta información, ahí se está haciendo las labores de investigación, se llegó al laboratorio móvil de criminalística al lugar de los hechos, de inmediato nos avisaron. Doris Vargas recibió atención médica y psicológica en una clínica de San Gil. Bien, ojalá pesquen a este cobarde y a los autores intelectuales, a quienes también enviaron a este sinvergüenza. Peluquería Letelier es donde le hacen la queratina láser 3D para que usted sin cirugía, sin tocarle un pelo, sin que le dañen el cabello, que el cabello le quede totalmente liso de manera permanente, no se le dañe, no pierda la vitalidad, no pierda la elasticidad, sino que sea un cabello bonito, que le hagan la cirugía 3D con láser en el cabello, un cabello perfecto, un liso perfecto. ¿En dónde lo hacen? En Letelier de peluquería, cambio de imagen. Detrás de los cinemas de cabecera, en la carrera 354896. Llame, pida la cita 643-7525 en cabecera, detrás de los cinemas como ya les comenté. Seguimos en impacto. El paro camionero en el departamento de Santander no ha sido tan marcado, porque hasta ahora se está dando, es que hasta prácticamente ayer comenzó. Pero yo estoy de acuerdo con los camioneros y me gusta la forma como están adelantando el paro sin bloquear vías, sin cerrar las carreteras, sin perjudicar a otros. Me gusta porque el gobierno de Santos le cumple a la guerrilla, le cumple a los delincuentes, le cumple a los políticos, pero no le cumple al pueblo, para que el pueblo deje de protestar o el motivo de sus protestas. Mediante un paro que se concentra en diferentes zonas del país, el gremio transportador le exige al gobierno eliminar el decreto que termina el proceso de chatarrización y establece la matrícula de vehículos mediante pólizas. Queremos decirles que necesitamos que el pueblo colombiano nos apoye, debido a que hasta hoy no nos han cumplido nada del paro inmediatamente anterior. Nosotros queremos decirles que necesitamos el apoyo de todos los camioneros del país, llámense propietarios conductores, en vista de que el gobierno simplemente nos está haciendo conejo y nos está llevando a la catombe a un sector tan importante que depende de muchas familias, más de 6 millones de personas dependen del sector de carga. Desde acá nosotros como camioneros esperamos que también sean conscientes que estamos luchando por algo que es justo, estamos luchando por nuestro patrimonio, estamos defendiendo nuestra libertad y nuestras familias. El gremio transportador también manifestó su apoyo a los campesinos, indígenas y comunidades afro que se encuentran en paro nacional desde hace más de una semana. El presidente de la familia del transporte, bien mi amigo, el presidente de la Asociación de Camioneros de Santander, Marcos Tobar. Seguimos. Mire, en Cimitarra, asesinaron a dos mototaxistas y a dos campesinos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Sería que volvieron nuevamente las bandas criminales? ¿Qué dice la información? Según el secretario del Interior, Manuel Sorzano, se están investigando si el asesinato de estas cuatro personas en hechos diferentes tienen relación entre sí. Infortunadamente tenemos conocimiento de los decesos. No obstante, yo le adelanto que eso está en materia de investigación. La policía departamental y la fiscalía están al frente de esta situación. La víctima serán dos mototaxistas y dos agricultores de la región. Pero hasta cuando no sepamos a ciencia cierta cuál es el motivo de la situación. No obstante, sí es importante señalar que el señor gobernador y por supuesto la administración departamental rechaza enfáticamente todo atentado contra la vida y la dignidad de las personas. Dicen las autoridades que podría tratarse de un posible ajuste de cuentas entre bandas criminales que operan en la región del Magdalena Medio por el control del microtráfico. Ni en Cimitarra ni en ninguna parte del país deberíamos tener una sola pérdida de vida. No obstante, lo que arrojen las investigaciones doblará unas luces precisamente para actuar. Sin embargo, cabe aclarar que todos los dispositivos de policía en el municipio de Cimitarra en sus inmediaciones están sumamente atentos. En Cimitarra las autoridades prohibieron el parrillero en motocicleta y sus habitantes por miedo dejaron de salir y están en un toque de queda nocturno voluntario. Bueno, toque de queda nocturno voluntario, increíble, ¿no? Increíble. En el barrio El Porvenir, saludos a Freddy Aceros y su señora esposa Jennifer Castro, una clienta de Letelier Peluquería que estuvo allá y comprobó los beneficios de mandarse a hacer la queratina con láser. ¡Qué bien! No en cualquier saloncito maluquito ni barato, sino nada menos que en Letelier Peluquería. Saludos a todos los carniceros de la Plaza de Mercado San Francisco que nos sintonizan también a los amigos de la Plaza de Mercado San Francisco, perdón, y la Plaza de Mercado La Concordia. Están en la sintonía también a todos los amigos del puesto de fruta, los puestos de comidas, las verduras. A mi amigo Pacho Pino, de Lácteo La Cristalina, donde usted encuentra los quesos más frescos, quesos de todas las variedades, queso reinoso, queso costeño, queso chitagá, queso cáchira, queso, bueno, crema, lo que usted quiera. En Lácteo La Cristalina, en la Plaza de Mercado La Concordia, ante carreras 20 y 21, Lácteo La Cristalina, Pacho Pino y su señora. Y saludos motero para todos. Seguimos en impacto. Miremos ahora cómo por el paro agrario y por el paro camionero, don José Churio va a tener que sacar más plata para hacer el mercado. Si antes le daba a la esposa, o perdón, cargaba el canasto con la esposa, José Churio ahora tiene que sacar no los 200 normales que saca solamente para ir a hacer un pequeño mercado de fin de semana, sino 400 porque los productos básicos de la canasta familiar han subido y van a subir más del doble porque hasta ahora comienza el paro camionero después del paro campesino. Los precios de la canasta familiar ya se ven afectados por el paro agrario. Eso ya hace dos semanas estamos ya bastante afectados por los precios, por el paro agrario que ha habido. El limón también estaba a 20 mil la canastilla, ahorita está a 25, 30 mil pesos. El mango, la papa, el tomate y algunas verduras están por las nubes. No mami, todo está más caro. El mango subió, el mango estaba a 40 y hoy amaneció a 50. Todo está muy caro, todo no está llegando ni mercancía, todo está súper caro. No, la papa subió un 20%, a 100 mil el bulto de papa. ¿Cómo estaba? Estaba a 80, 70, 30 mil pesos en bulto. Los alimentos que se mantienen estables son la cebolla cabezona, la ullama y el tomate de árbol. Bueno, grave la situación por el paro camionero y por el incremento de precias. Don José Churio no, don José Antonio Churio es mi amigo, Omar Churio el hijo. Dice que lo llevan a mercar todos los días, el fin de semana con el canastico. Saludo motero. Si usted necesita comprar repuestos de moto, vaya en donde nos apoyan a nosotros los motociclistas, en donde a usted le venden el repuesto más barato. Porque, ¿de qué le sirve a usted que le compre un repuesto chiviado a la moto si no es solo original y le va a sacar la mano en menos de nada? ¿Y de qué le sirve a usted comprar un repuesto original pero más caro? Entonces, cómprelo aquí, en Solomotos la 21. Más barato, en la carrera 21 con calle 41 esquina. PBX 642 4747 para que usted compre repuestos originales para todo tipo de motocicletas. Suzuki, Auteco, AKT, Honda, Yamaha. Ahora, ¿cuál es la marca de su moto? Llame a 642 4747, cotice el repuesto de su moto en otra parte y luego cotícelo también allí. Seguimos. ¿Cuáles fueron los resultados de lo que ocurrió durante los operativos del fin de semana en Cuadrapicha, en la zona rosa, en diferentes sectores de Florida Blanca y de Piedecuesta, operativos que se hicieron desde el helicóptero para verificar la presencia de menores de edad que entran a las discotecas, que consumen drogas y que consumen bebidas alcohólicas? El 20 operativo en el helicóptero y varias patrullas en tierra dirigido por el propio comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, General William Ruiz Garzón, se inspeccionaron varios sitios y establecimientos nocturnos en el centro, cabecera y provincia, entre otros lugares, para dar cumplimiento al decreto de toque de queda de menores, por lo menos 25 en la noche del viernes y el sábado en la madrugada, y otro medio centenar entre sábado en la noche y el domingo en la madrugada, fueron sorprendidos por los uniformados violando esta norma, que en el caso de Bucaramanga comenzó a regir el pasado 1 de junio y en el de Girón desde marzo pasado. Bueno, la Policía Metropolitana de Bucaramanga, con su cuadrante aéreo y de convivencia ciudadana, esta noche está garantizando lo que la Alcaldía en respaldo hace a la Policía Nacional y más a la ciudadanía, aplicando el decreto 050, toque de queda de menores de edad. Entonces, con esto queremos enviarle un mensaje a los padres de familia, la responsabilidad que tienen en el cumplimiento de este decreto y lo hará cumplir la Policía Nacional. Los menores fueron conducidos por personal de infancia y adolescencia al centro de atención, ubicado en el barrio Campohermoso, para ser entregado posteriormente a sus padres, tal como lo establece la ley en estos casos. La Policía y las diferentes entidades comprometidas con la protección de la infancia y adolescencia continuarán con estos operativos durante la próxima temporada de vacaciones, sobre todo los fines de semana. A todos esos peladitos que cogen después de las 11 de la noche, si es que los papás no los ponen a hacer nada, hombre, deberían obligarlos a que limpiaran parques, limpiaran baños, arreglaran andenes, pintaran fachadas de las casas viejas abandonadas. Eso sería una buena labor, yo propongo eso, porque si es que están con mucha energía y les está sobrando tiempo y los papás son sinvergüenzas, pues hombre, oficio será lo que le falta en la casa, entonces póngaselo en la calle para que aprendan a hacer algo. Saludos para los amigos de Herrajes Medellín. Edwin Ramírez, está en la sintonía, en la carrera 14, número 3101, Herrajes Medellín, Edwin Ramírez. Saludos motero también para Hernando Méndez, Víctor Hugo Balaguera. Primera, cuando usted compre repuestos de motos en el sector del tierrero, en la avenida Quebrada Seca, cómprelos en la Quebrada Seca con 13. Almacén C-Motos, pregúntele a Freddy Vesga y a sus muchachos, dígales que va de parte de José Velázquez y que la moto que usted tiene es una Suzuki, que usted quiere comprar repuestos originales o una Anteco o una Honda o una Cate o una Yamaha. ¿Cuál es la marca de su moto? Almacén C-Motos en la carrera 13 con avenida Quebrada Seca, 6-33-58-61. Seguimos. ¿Cuáles fueron los motivos que dispararon las riñas en Bucaramanga? Pues el alcohol, el exagerado consumo de alcohol, ingesta de alcohol exactamente, y drogas, bazuco, marihuana, pepas, la gente se alebrece y se cree más macho que los demás y empiezan las peleas y empiezan las puñaladas. En un 14% aumentaron las riñas en Bucaramanga y su área metropolitana durante los dos últimos puentes festivos, comprendidos entre el 27 al 30 de mayo y el 3 al 6 de junio del presente año. El comparativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga sobre el análisis del delito evidenció que en este puente festivo del mes de junio se registraron 1.023 riñas, es decir, 126 casos más con respecto al festivo del mes de mayo que llegó a 897 casos. Vuelve a relucir la intolerancia social, el uso de medio del trago, el falta de acatamiento de las normas, la falta de resolución de conflictos, pero sobre todo la alta ingesta de licor. Los días que registran los picos más altos en llamadas por riñas en este puente festivo de junio fueron el domingo con 391 casos y el sábado con 357, frente al puente del 27 al 30 de mayo que solo fueron 251 casos en el día sábado y el domingo 337 casos. Bueno, grave la situación, la intolerancia, el consumo de alcohol, de drogas. Falta que la gente denuncie más pilas porque estamos desprotegidos con esa aprobación de la ley de la marihuana. Bueno, listo. Arranquemos. Seguimos. Miren Florida Blanca, qué buena noticia. Se va a convertir prácticamente donde van a llegar todos los extranjeros a practicar el parapente porque van a construir la gobernación de Santander, la alcaldía de Florida Blanca y de Bucaramanga, el Parque Internacional del Parapente. Este lote se convertirá en el primer parque internacional del parapente en Colombia. Aquí representantes de este deporte extremo nacional e internacional tendrán un espacio donde retar las leyes de la naturaleza con todas las especificaciones técnicas que requiere la disciplina. Participaría el departamento de Santander, el municipio de Florida Blanca, el área metropolitana con la intención que acabamos de firmar, donde el área trabajaría todos los estudios de diseños y Florida Blanca y el departamento financiarían el proyecto de construcción del parapente. Los terrenos serán donados por la alcaldía de Florida Blanca y la gobernación de Santander. Se espera que en el año 2017 inicien las obras. La idea prácticamente y el objeto del sitio es que se desarrollen deportes extremos, se hagan con todo lo que tiene que ver con la parte de competencia en temas de seguridad y que sea muy bonito y pues toda la familia haya diferentes tipos de actividades para que tanto los papás como los niños, la abuelita o todas las personas tengan un sitio donde descansar y pasar un agradable fin de semana. El parque de parapente pero también va a haber un bicipunto. Es un proyecto que se tiene que desarrollar y lo importante es que tengamos otro sitio de desperdicimiento y diversión para el área metropolitana de Bucaramanga. Paralelo al Parque Internacional de Parapente se construirá un bicipunto que ofrecerá atención técnica a los ciclistas que recorren a diario la vía entre Ruitoque y Acapulco. Esa es la idea porque aquí en Bucaramanga y en el área metropolitana hay muchísimos ciclistas y lógicamente es muy importante brindarles ciertas comodidades. Es una iniciativa del doctor Víctor, el director del área, que quiere hacerlo acá en Acapulco. Sería algo importante. En Acapulco nos visitan diariamente ciclistas los fines de semana. Este sitio es muy concurrido con el tema de las personas que montan bicicletas. En el marco de la celebración del medio ambiente, se inauguró la cicloruta de la Universidad Industrial de Santander. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Esperamos mañana a todos ustedes con la producción que real de Álvaro Angarita, Caled, Brian y Smontagut en el estudio. Además de Juan David, el hombre del saludo motero y presentador de deportes de Noticias TBC. Y con la switcher general de Margarita Sánchez. Se me olvida Margarita y se me olvida la otra nena hermosa que trabaja aquí también. Neidy Rincón. Y por supuesto, Yadir Moreno. Les deseamos a ustedes una feliz noche y bendiciones. Saludos moteros. Dos al pecho y uno arriba. ¿Qué? Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. Gracias. 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 Gracias por ver el video.